Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con el objetivo de la Champions ya logrado, el Barcelona está trabajando para formar un equipazo para la próxima temporada. Y el gran objetivo es fichar un 9 Top Mundial. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que ya Laporta está jugando al despiste con Lewandowski. Y que ya tiene prácticamente atado a un super delantero para la próxima campaña. Es uno de los mejores delanteros de Europa en la actualidad. Lo tiene todo, físico, talento y gol. Y es el delanterazo de moda. Segundo máximo goleador de la Bundesliga, 26 goles en 28 partidos. Lleva más goles que el propio Erling Haaland. Se trata de nada más y nada menos que del super delantero checo de tan solo 26 años de edad. Que juega en el Bayern Leverkusen. La misma fuente asegura que Patrick Schick es el verdadero tapado de Xavi. Y firmaría por el Barcelona para las siguientes 5 temporadas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!